Amigos que tal como se encuentran bienvenidos a una sección más de noticias yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal Ricardo TV y a partir de estos momentos también tu canal por supuesto 15 de junio del año 2023 pues hoy hablaremos acerca de este de esta circular que estamos viendo en pantalla y que apareció pues ya en las escuelas es algo oficial efectivamente es un cambio de banco para el pago electrónico donde se da la dispersión de nómina es para todo el personal estatal de la Secretaría de Educación la pregunta es podemos hacer algo podemos decir que no me quiero de cambiar de banco porque estoy muy a gusto con el que estoy actualmente pues la respuesta es no no puedo hacer absolutamente nada puesto que la empresa que me contrató que es la Secretaría de Educación del Estado de Durango pues decide de dónde pagarme en qué banco pagarme recordemos hace algunos años cuando empezaron a surgir las tarjetas pues no nos preguntaron pero hubo dependiendo dónde trabajaras de la clave o de yo no sé qué ellos decidieron qué banco te correspondía lo que sí podemos hacer es esto hacer uso de la portabilidad de nómina esta imagen que estás viendo bueno pues es extraída ahí de Banorte justamente y luego dice sabes qué es la portabilidad de nómina pues de nómina perdón es el derecho de elegir en qué banco quieres recibir tu sueldo tú no escoges en qué banco tu empresa te deposita yo como trabajador no le digo a la Secretaría depósitame aquí no él me va a depositar de acuerdo a los arreglos que haga con el banco a los porcentajes que le lleguen y a lo que más le convenga a él como empresa porque obviamente los bancos pues cobran manejo de nómina lo que sí podemos hacer es lo que dice a continuación pero si puedes elegir transferir tus recursos al banco donde quieres administrar tu dinero y se llama portabilidad de nómina aquí nos da una liga y vamos justamente ahí amigos de ricardo tv les solicito de favor que se suscriban a youtube aquí abajo está el botón de suscribirse hazlo y dale me gusta dale like a cada vídeo porque eso ayuda a que youtube lo distribuya en más lados sígueme en facebook ricardo tv ricardo ríos sígueme también en twitter ricardo tv entonces vuelve a repetirnos lo mismo tú no eliges en qué banco tu empresa te deposita pero si puedes elegir en qué banco quieres recibir y administrar tu sueldo hay dos tipos de cuentas la ordenante y la receptora la ordenante es la que tramita la secretaría en este caso la secretaría de educación del estado de durango y donde ellos me van a depositar mi salario mi pensión o cualquier otra prestación y la receptora es donde tú tramitas y aperturas en el banco de tu elección de tal suerte que digamos pues si yo estoy ahorita en un banco y luego me dicen no te voy a te vamos a cambiar porque como empresa ya no me combino ahí o llegué a un mejor arreglo allá en la otra lo que sí puedo hacer es acudir ya sea a banorte en este caso o al banco en el que estoy ahorita y decirles pues que simple y sencillamente ese dinero que me va a depositar la empresa ahí pues sí pero me lo traslade a la otra que yo es la que realmente voy a manejar y a usar qué documentos necesito bueno pues una identificación oficial vigente un documento que administre que soy el titular de la cuenta que puede ser la carátula del contrato de apertura de la cuenta un estado de cuenta la tarjeta de débito vigente con tu nombre impreso o bien la clave interbancaria o la clave bancaria estandarizada perdón obviamente llenar y firmar una solicitud de tal suerte que pues esto es lo único que nos queda hacer es decir bueno pues si ya me vas a cambiar de banco sin embargo no estoy conforme con eso así es que voy al banco puedo ir al banco este nuevo a donde me acaban de dar la tarjeta y decir sabes que nada más que quiero que me cambies el dinero a esta otra y entonces bueno pues no habrá absolutamente ningún problema obviamente pues hay que ir a hacer los trámites que luego a veces llegan a ser algo engorrosos por supuesto respecto al otro tema que ha causado controversia también porque el día domingo es el día del padre sí pues aunque no lo creamos es el día del padre parece ser que algunas delegaciones habían conseguido el día luego salieron otros contraoficios que dicen que no que si faltas te van a descontar el sueldo pues olvidémoslo compañeros no nos va a llegar absolutamente nada nada más hay que recordar señores políticos tanto sindicales como partidistas los hombres aunque no somos en la misma cantidad que las mujeres también votamos nuestro voto también vale nada más como reflexión se los dejo pues hasta aquí la información hay que resignarnos al cambio de banco aunque si podemos hacer lo otro que es la portabilidad yo soy Ricardo Ríos Contreras nos vemos en la siguiente sección de noticias bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.